¡El baño es caray! ¡Una banca! A veces el partido comienza afuera de la cancha. Estreno en General Madariaga, el 5 de talleres. Con las actuaciones de Esteban Lamote y Julieta Silberberg. Espacio Inca, General Madariaga, Casa de la Cultura. Viernes 8 y sábado 9 de mayo a las 21. Entrada 15 pesos. Estreno en General Madariaga, Casa de la Cultura.